le comparto estas ideas para tu hogar espero que alguna sea de tu agrado y que la pueda implementar en tu hogar si el vídeo es de tu agrado suscríbete activa la campanita y déjame ese like si gusta y por acá le dejaré con música y disfruten del vídeo bendiciones y 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